El presidente de Cuba, Raúl Castro, y su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, se reunieron el lunes en el Palacio de la Revolución de La Habana y expresaron su voluntad de incrementar las relaciones entre ambos países. Durante el encuentro desarrollado en un ambiente fraternal, ambos mandatarios expresaron su satisfacción por el buen estado de las relaciones bilaterales y conversaron sobre la necesidad de fortalecer los nexos económico-comerciales y de cooperación, así como las inversiones. También dialogaron sobre la situación regional e internacional y acerca de los retos de la integración en la región. Previo a las conversaciones, Bachelet rindió tributo al héroe nacional cubano José Martí en el memorial erigido en la Plaza de la Revolución. La jefa de Estado chilena, quien inició el domingo una visita oficial de dos días a la isla, al frente de una delegación de miembros de su gabinete y empresarios, inauguró el seminario Perspectivas del Comercio e Inversiones Cuba-Chile, con la participación de hombres de negocios de ambos países, para evaluar las perspectivas de los lazos bilaterales entre ambas naciones. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.